Hola que tal amigos bienvenidos a un episodio más de lo que pasa en China el día de hoy les quiero mostrar un vídeo muy interesante que hace en contraste con los famosos pasillos nocturnos que les he estado mostrando donde se reúnen mucha gente el día de hoy les voy a mostrar cómo se ve día estos famosos pasillos de puestos callejeros comenzamos nos encontramos en este famoso distrito donde se encuentran la mayoría de muchos puestos callejeros que se ponen en la noche aquí vemos estas personas también están grabando y vamos recorriendo estos pasillos donde en las noches se reúnen jóvenes y todas personas aquí vemos este letrero de Neon Dance tal vez lo hayan distinguido en vídeos anteriores vemos cómo están aquí estos luces totalmente apagadas estamos ahorita en mediodía es muy poca gente la que se ve en estas calles como vemos están totalmente listas estas calles aquí me pregunto que es día le dije que estaba grabando este aquí estamos pasan gran infinidad de personas porque se van aquí vemos otra persona también esta muchacha estaba ahorita grabando unos vídeos ahí este vemos gran cantidad de personas que se reúnen aquí en estos en estos están muchos llegan muy temprano para asegurar los lugares y estar transmitiendo o estar a encontrar los mejores puestos para sus ventas aquí vamos caminando y vemos cómo se encuentra todo totalmente limpio y en cuestión de horas si han checado alguno de los vídeos enteros van a ver cómo se encuentra llenísimo de estos puestos de alimentos puestos de productos de flores y demás demás cosas este que pueden encontrar aquí además mucho de estos es aquí se encuentran también una infinidad de estos famosos ktvs que se encuentran aquí en el en china que es muy común tener estos famosos ktvs que son como antros donde tú puedes ir y solicitar un cuarto y para amigos si ellos te van llevando todas las bebidas este alimentos y toda la música de hecho hasta puedes cantar en estos los puede rentar por horas y la verdad es un punto de reunión muy padre con todos los amigos aquí vemos como estas personas ya llegaron este y empiezan a caminar muchos de estos personas trabajan en trabajan en los ktvs y empiezan a iniciar operaciones hay algunos ktvs aquí en china que trabajan las 24 horas debido por qué sucede esto por qué muchísima gente y realmente muchos antes de trabajar a mediodía o sale a trabajar en la mañana y no les interesa irse a dormir simplemente se quieren ir a divertir con sus amigos de los turno o simplemente quieren divertirse y aquí como en china la diversión mucho de del tiempo no para como vemos aquí estamos caminando nuestros pasillos muchos locales como les digo todavía están cerrados pero es cuestión de horas de que se empiezan a abrir ahorita el día está nublado ha estado lloviendo este mucho y pues aquí esto es una de las fuentes muy comunes de diversión aquí en esta ciudad como vemos estos taxistas están esperando cómo iniciar operaciones están esperando los clientes están esperando todo este tipo de de gente y después de esto pues es cuestión de que los vendedores vayan llegando aquí y después éste se van a a llenar estos puestos ya sea de alimentos o empiezan a preparar los alimentos como brochetas y mucha de la comida callejera que se encuentra aquí en en china mira aquí podemos ver también estas bicicletas son de móvil estas bicicletas tú las puedes rentar como por 10 de como 10 centavos de dólar por el día y la puedes usar todo lo que quieras no hay ningún límite mira aquí vemos como en esta calle ya empiezan a llegar mucho de los vendedores en sus motocicletas para pues para agarrar lugar y empezar a preparar sus alimentos aquí en esta en esta famosa calle como vemos aquí vamos caminando podemos encontrar estos family mar muchos supermercados pequeños este aquí vemos este trabajadores del municipio están limpiando la calle con un chorro de agua para mantener limpias y así que la gente cuando empiece a llegar aquí que se encuentren limpias o al menos no se encuentren sucias porque puede ser que los alimentos o lo que se va derramando de basura si puede tener un olor muy fuerte aquí vamos caminando por el medio de la calle tratándole de mostrar lo más posible vemos que estas personas ya están aquí en una parada como ven el contraste de china moderno aquí en estas edificaciones hace el contraste en estos antiguos edificios son muchos edificios ya tienen su tiempo y vemos como la infraestructura que tiene pues es muy muy diferente a la que muchos de los vídeos de china les hacen demostrar aquí estas son edificios departados de departamentos de personas muchas veces son mini bodeguitas y aquí como les digo esta y este es un ctv nunca te ves la mayoría de todos estos negocios que van aquí en el día no los conoces pero ya en la noche ya se ven los famosos que te ve como les estoy diciendo de aquel lado es uno de los más grandes y está gigantesco hay alrededor de unos 30 o 40 salas de ktv en este distrito estas personas normalmente trabajan aquí en nuestros distritos y como les digo mira este se bajó esta motocicleta media calle se bajó a preguntar por alguien y dejó la motocicleta simplemente a mitad de camino aquí una persona que no quiso darle a la bicicleta y la dejó encima de eso se me quedan viendo aquí impresionante todas las personas fuman una cantidad impresionante de donde de cigarros eso sigue uno que me sorprende mucho son las entregas que tienen aquí tú puedes comprarlo en en cualquier tienda en línea que tengas un tu wechat y impresionantemente la puedes recibir en cuestión de minutos porque hay muchísimos repartidores de productos y esto este sistema de entregas la verdad hasta es muy impresionante por la logística que tienen para entregar en la mayoría de la población aquí nos vamos a entrando aquí en esta esta cabaña azul es una estación de policía aquí seguimos caminando aquí por estos este mercados estos son pequeños supermercados regionales aquí las botellas en botellas las ven ahí en afuera vamos caminando por estos pasillos aquí estas personas están tomando unas fotografías en estos antiguas edificaciones muchos se reúnen aquí porque hay wifi gratis y les se logra obtener una buena señal aquí bueno amigos pues este me despido este no olviden cualquier duda escríbanme por favor hasta luego muy pronto un vídeo más hasta luego bye bye y